Confiamos, los que creemos en Dios, confiamos totalmente que Él tiene el control de la situación, de que Él tiene el control de nuestro país, de nuestra economía, confiamos totalmente en que Él se hará cargo de todo lo que está sucediendo, no solamente aquí en Ecuador, sino alrededor del mundo. Muchas veces me preguntan o a veces me pregunto si Dios permitió esto, si Dios ha querido que esto suceda y recorremos. Escuchamos la Biblia y buscamos lo que dice la Palabra de Dios y la Palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que Él busca para nosotros, tiene planes de bienestar y no de calamidad para todos los que creemos en Él. Así que podemos estar seguras que lo que está pasando ahora en el mundo no es algo que Él ha querido. Esto es consecuencia de nuestras malas acciones, consecuencia de personas que jugaron con la naturaleza, jugaron con la tecnología. No se sabe qué pasó, pero Dios no lo ha permitido. Es algo que nosotros como seres humanos, inteligentes, hemos llegado a que esto suceda. Pero te puedo decir que Dios utiliza todas las cosas para nuestro bien, todo lo que pueda estar pasando hoy lo utiliza para nuestro bien, porque de esta manera muchos muchos que han estado alejados han comenzado a buscar del Señor, muchos que han estado alejados han comenzado a orar, a buscar su presencia. Así que bendiciones, Valencita, bueno, qué buena que estés aquí. Y ha buscado que este tiempo sea para reflexionar, para buscar de Él y también a pesar de que a muchos hogares ha habido muertes han habido familiares, han habido conocidos, amistades que han fallecido. Dios utiliza también eso para consolarnos. Así que si estás hoy pasando por un momento difícil en tu vida, si tienes algún familiar que ha fallecido, si estás pasando por momentos difíciles de sufrimiento, recuerda que esto es momentáneo. Este sufrimiento es momentáneo. Hay que entender eso muy bien. Dios en su palabra, Dios en su palabra nos dice muy claramente, dice en 1 Pedro 5, versículo 10, para las que lo quieren apuntar en su diario de oración, recuerden tener su diario de oración. Y anoten en este versículo 1 Pedro 5, versículo 10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ahí dice la palabra solo un poco de tiempo, Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Así que este tiempo que estamos pasando es un tiempo que en carne, en el tiempo normal, no sabemos cuánto durará. Pero Dios sabe que solo será un poco de tiempo, Dios lo dice en su palabra y nos ayudará a crecer, nos ayudará a hacerse más solidarios, nos ayudará a que busquemos más de Él en su presencia. Y después de este tiempo, que se haya cumplido este tiempo, Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, nos restaurará y nos hará fuertes y estables. Así que para las que creen que Dios está aquí con nosotros en este momento, que Jesucristo está en medio de nosotros para interceder por nosotros al Padre, créanle al Señor, créanle que esto solamente será por un tiempo. Y vayan al Padre, pidan a Él ese consuelo para poder soportar este tiempo. Si, por ejemplo, tú estás pasando por momentos difíciles por el COVID-19 o estás pasando momentos difíciles porque tu matrimonio está complicado, tu matrimonio está roto, la comunicación con tu esposo es difícil, anda el Padre, anda el Padre para que Dios pueda consolarte. Aquí Dianita Castro nos dice, pido oración para que mi esposo le dé consolación por la perdida de su mamá que la perdí el día de ayer y que sea fuerte, se reconcile con nuestro Padre Celestial. Amén. En efecto, este tiempo es en busca del consuelo. Así se llama este tiempo, en busca del consuelo. Así que vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta madrugada. Dios, Dios nos escucha, Dios está aquí, Dios quiere que tú le entregues tu carga, tu dolor, porque Él quiere consolarte. Antes que nada, quiero decirte que todo lo que leas hoy será con mucho respeto a lo que puedas haber pasado, puedas estar pasando, pero con la esperanza de que pueda ayudarte a pasar tu crisis. Tenemos que empezar por aceptar la soberanía de Dios, pero ¿eso qué significa? Que Dios puede decidir que alguien sane o sigue enfermo, que alguien viva o muera, también puede decidir castigarte o dejarte pasar tus hechos. No te pido que lo entiendas porque sé que es difícil, te pido que lo aceptes y con ello que lo hagas con amor. Y entonces, ¿yo no puedo hacer nada? podrás preguntarte. Claro que sí, y el ejemplo nos lo da el rey David en Segunda de Samuel. Rogarle a Dios con todas nuestras fuerzas y hasta que ya no podamos para que por su misericordia un enfermo sane y recuerda que Dios lo puede hacer. Y si no lo hace, darle gracias por el tiempo que un familiar estuvo presente. No dejes que la muerte de un ser querido te quite la paz. Dios mismo tuvo que ver morir a su Hijo. Él nos entiende. Morir no es nada malo. Es iniciar la vida al lado de nuestro Salvador. Prepárate para que cuando llegue el fin de tus días, vayas feliz a tu presencia. Dios quiere consolarnos a aquellos que han pasado tiempos difíciles, a aquellos que tenemos familiares enfermos por el COVID-19. Dios quiere consolarte si estás pasando momentos complicados en tu matrimonio. Así que hoy Dios te dice en Segunda de Samuel 12, del 15 al 23. Anota este versículo en tu diario de oración. Segunda de Samuel 12, del 15 al 23. Dicho está, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urias le había dado a David. De modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rugaban que se levantara. Pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Siete días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero Dalvigit, al ver que sus oficiales estaban cuchichando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimento y comió. ¿Qué forma de actuar es esta? Le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿Quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Segunda de Samuel 12, 15, 23. Así que esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero a veces suceden cosas que no tienen respuesta. Y en ese momento cuando no tienen respuesta, cuando no entendemos por qué las cosas se dan así, hay que alabar a Dios y hay que darle gracias en medio del dolor y el sufrimiento. Recuerde lo que dice 1 Pedro 5, 10. Que después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, no podemos quedarnos en ese sufrimiento y en ese dolor. Hay que levantarnos y dar gracias a pesar de que nuestro corazón está dolorido, y buscar el consuelo que Dios nos puede dar. Buscar el consuelo de que hemos sido salvados por la sangre de Jesús y de que en algún momento vamos a encontrarnos con esos seres queridos. Por eso es importante alcanzar a todos nuestros seres queridos y que reconozcan que Jesucristo viene al mundo para salvarnos y para darnos vida eterna. La salvación es personal y no puedes obligar a nadie que crea lo que tú crees, pero sí puedes sembrar la semilla en su corazón para que en el momento de ese encuentro con el Padre ellos puedan ser salvos y libres. siembra en el corazón la palabra de Dios siembra en el corazón de tu familia de que Jesucristo es la salvación del mundo recuerda que Él murió en esa cruz y que Dios nos entregó a su único Hijo para que podamos ser salvos para que podamos ser salvados y sanados. Si hoy tienes familiares o amistades que han fallecido por esta enfermedad no preguntes a Dios por qué solamente agradecele en medio de la prueba. Es difícil, es doloroso, pero no imposible Dios nos da el consuelo para entender qué es lo que está pasando en medio del dolor Dice, angustia, desesperación, ansiedad, depresión son males que muy a menudo se presentan en nuestra vida por diferentes motivos y mal manejados pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas y con terribles consecuencias si muchos han llegado hasta intentar quitarse la vida porque no soportan su dolor Quiero llamar tu atención a cuando estos sentimientos no son por causas externas sino por causas internas por ese sentimiento de culpa que te roba la paz al grado de hacerte llorar y gritar No tienes por qué vivir así Puedes y debes poner tu confianza en el único que puede ayudarte que es Dios, el verdadero que habita en los cielos y no ha sido hecho por mano de hombre el que hizo a los cielos y la tierra, el sol y la lluvia que siendo tan poderoso se acerca a nosotros y nos dice cuánto nos ama y que no debemos preocuparnos por nuestras faltas por las veces que lo hemos ofendido porque Él ya nos las recuerda Dios te hace libre Dios te hace libre, no sigas atado a tus recuerdos tus rencores, tus fracasos pon tu confianza en Dios ora, obedece, practica la justicia y vivirás feliz Dios ya no ve tus pecados porque Dios nos dice que si nos arrepentemos de nuestros pecados y nos volvemos de nuestros malos caminos Él vendrá y nos perdonará y nos restaurará nuestra tierra así que hoy el Señor te pide te pide que te vuelvas de tus malos caminos y que ya no sientas temor, no sientas depresión o sientas dolor porque Él ya te perdonó si te arrepientes de todo lo mal que ha estado tu vida ya no sigas allí en ese dolor, en esos recuerdos levántate levántate para que Dios te dé el consuelo para que Dios pueda ser el consuelo que necesitas dentro de tú de tu proceso no permitas que la aflicción o el miedo te mantengan atada más bien libérate sabiendo que Dios está en ese consuelo segunda de Corintios capítulo 1 del 3 al 4 nos dice alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren si recibes consolación del Padre que nos ama también nosotros tenemos que otorgar ese consuelo a quien lo necesita ¿cuántas dicen amén? ¿cuántas lo creen y cuántas lo van a aplicar? ¿cuántas quieren ser consoladas con el Padre y sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Salmo 130 del 1 al 8 nos dice a ti Señor elevo mi clamor desde las profundidades del abismo escucha Señor mi voz estén atentos tus oídos a mi voz suplicante si tu Señor tomara en cuenta los pecados ¿quién Señor sería declarado inocente? pero en ti se halla el perdón y por eso debes ser temido espero al Señor lo espero con toda el alma en su palabra he puesto mi esperanza espero al Señor con toda el alma más que los sentinelas la mañana como esperan los sentinelas la mañana así tú Israel espera al Señor porque en él hay amor inagotable en él hay plena redención el mismo redimirá a Israel de todos sus pecados Dios nos ha entregado a Jesucristo para que Él sea quien redima nuestros pecados y podamos ser libres sanos salvos y podamos acceder a la consolación que Dios nos da así que no sigas pretendiendo que la depresión haga haga casa en tu corazón más bien levántate y deja que Dios te consuele a través de la salvación que Dios te abrace a través de la misericordia de la gracia y que Dios te diga cuánto te ama a través del perdón fácilmente podemos identificar dos tipos de pensamientos los que nos atraen amargura tristeza depresión estrés desánimos y otros que nos dan bienestar tranquilidad seguridad esperanza al recordarnos la bondad y misericordia de Dios y entre estos y aquellos siempre serán mejores los que nos recuerdan el amor de Dios pero ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿de dónde más que de nuestras acciones? ¿de cada cosa que hacemos o dejamos de hacer? ¿por qué éstas añaden más información en nuestro cerebro que tarde o temprano de forma consciente o inconsciente estarás recordando para bien o para mal por eso es importante que confíes en Dios y dejes que Él filtre las cosas que recordarás Dios puede ayudarte para que olvides lo malo que ha sucedido en tu vida o a tu alrededor y que te afectan llámese esto maltrato divorcio de tus padres de tu mismo matrimonio desprecio pérdida de oportunidades en fin tantas cosas que suceden fuera de nuestro control piensa en Dios constantemente no des lugar a cosas feas en tu cabeza tómate tiempo para conocerte a ti mismo y darte cuenta de que es lo que más te afecta para que lo evites y en su lugar pongas cosas agradables Dios quiere que seas feliz aun cuando creas que tienes razones para estar sufriendo habla con Él y dile que vas a esperar que venga en tu ayuda y que verás como las cosas cambian agradecele por su amor a cada momento es importante llevar a Dios esos pensamientos cautivos a los pies de la cruz de Jesucristo aquellos pensamientos que te alejan de Él y que te sumen en la depresión el temor el miedo la desesperanza el resentimiento el dolor es importante que cuando esos pensamientos lleguen a tu cabeza tú los puedas controlar que haya ese dominio propio para que puedas sacar esos pensamientos de temor esos pensamientos de desesperación y puedas controlarlos y puedas llevarlos cautivos a los pies de Cristo hay que entender que Dios nos ayuda que Dios está presto allí para abrazarnos en medio de la prueba para consolarnos en medio del sufrimiento pero también está en nuestras manos mantener el dominio propio para que cualquier pensamiento que quiera robarte la paz y que quiera robarte la fe lo puedas sacar de tu mente es importante es importante que cuando tengas ese tipo de pensamientos vayas a la palabra de Dios y ores con la palabra de Dios dice pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento esto está en 2 Corintios 4 17 también Romanos 8 35 nos dice quien nos apartará del amor de Cristo la tribulación o la angustia la persecución el hambre la indigencia el peligro o la violencia nadie nos puede apartar del amor de Dios porque Dios está presente ahí en cada minuto nadie nos puede apartar de los pies de Cristo porque Él está allí para salvarnos para sanarnos para levantarnos así que es el momento de que dejes de sentirte dolida afligida y creerle a Dios de que Él viene a consolarnos entregarnos el consuelo necesario para salir adelante anoten este versículo en su diario de oración lamentaciones 3 del 19 al 33 es un poquito largo pero va a ser de mucha bendición para ustedes lamentaciones 3 del 19 al 33 recuerda que ando errante y afligido que estoy saturado de hiel y amargura siempre tengo esto presente y por eso me deprimo pero algo más me viene a la memoria lo cual me llena de esperanza el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad por tanto digo el Señor es todo lo que tengo en el esperaré bueno es el Señor con quienes en el confían con todos los que lo buscan bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud déjenlo estar solo y en silencio porque si el Señor se lo impuso que hunde el rostro en el polvo tal vez haya esperanza todavía que dé la otra mejilla a quien lo hiera y quede así cubierto de aprobio el Señor nos ha rechazado pero no será para siempre nos hace sufrir pero también nos compadece porque es muy grande su amor el Señor nos hiere y nos aflige pero no porque sea de su agrado esto está en lamentaciones capítulo 3 versículo del 19 al 33 que hermoso verdad el Señor está allí está allí a pesar de todo lo que estamos pasando en este momento nos está ayudando a salir adelante a consolarnos en medio de esta pandemia en medio de este temor en medio de esta incertidumbre de lo que va a suceder porque muchos países estamos confinados aquí muchos ya estamos en cuarentena sin poder salir sin poder hacer nuestras actividades y no sabemos qué va a pasar no sabemos si tu trabajo te va a esperar muchos han perdido sus empleos porque las empresas no han podido soportar este tiempo de cuarentena sin ingresos sin poder trabajar pero Dios te dice pon tu confianza en mí que yo responderé pon tu confianza en mí y cree y ten fe en lo que yo estoy haciendo porque a pesar de toda esta cuarentena Él está obrando en medio de los corazones este es el tiempo para volver nuestro rostro a Él nuevamente es el tiempo para buscar de Él nuevamente porque Él quiere que todos nos salvemos Él no quiere que ninguno de sus hijos de sus criaturas perezca sino que quiere que tengamos vida eterna y vida en abundancia Él quiere que en estos tiempos nosotros gocemos de esa vida eterna de esa vida en abundancia de esa felicidad Él quiere que seamos felices y que gocemos en medio de la aflicción y el dolor en medio del relajamiento de tu esposo en medio de ese dolor Él quiere que tú te fortalezcas y que puedas ayudar a muchos a que lleguen a los pies de Cristo Él quiere que tú luches para que tu esposo llegue a los pies de Cristo dice todos tenemos razones para amar a Dios pero no todos vamos hasta Él para decirlo vamos busca en el boludo de los recuerdos todas las veces que has recibido ayuda de Dios cuando estabas tan mal que sentías mucho miedo y estabas lleno de temores la angustia era tu desayuno y la ansiedad tu cena pero corriste hacia Dios y Él te sorprendió devolviéndote la felicidad que habías perdido te dio nueva razón para vivir y al fin después de muchos meses volviste a dormir tranquilo que alegría ahora tienes esperanza y te das cuenta que vale confiar en Dios te laveré mi buen Jesús te glorificaré por todo lo que has hecho por mí si tú eres mi Dios no hay nadie como tú que bueno eres Dios conmigo quiero contigo quiero andar por favor no me dejes caer sosténme y ayúdame a caminar confiado ya no quiero sentirme como antes tú eres mi Dios a ti acudo en busca de ayuda y sé que me oyes Dios te oye Dios sabe cuál es tú tu dolor tus sufrimientos tu aflicción tus miedos tus temores Dios lo sabe pero Él quiere que confíes en Él que dejes de mirar a tu alrededor y que dejes de mirar tu proceso sino que confíes en Él ya deja de mirar a tu esposo o lo que está pasando a tu alrededor deja de mirar su indiferencia deja de mirar su forma de ser contigo que te hace doler que te hace sentirte mal deja de mirarlo ya no lo mires más refúgiate en el Señor deja que Él te consuele deja que Él sea tu centro cuando dejas de lado lo que pasa con tu esposo y lo que hace tu esposo y confías totalmente en Dios que Él está al control de todo lo que está sucediendo Él te llena de esperanza y de fe y cuando Él te llena de esperanza y de fe es en un momento en el que tú puedes orar por tu esposo por tu proceso por lo que te pueda estar pasando cuando pongas tu confianza en Él y sabes que Él nos va a sacar de este problema de esta enfermedad de este COVID-19 Dios nos va a sacar de esto Dios está en control de todo lo que está pasando y Dios nos va a sacar de todo lo que está sucediendo así que deja de desconfiar deja de tener temor y miedo ya no sientas más esa aflicción hay muchas que están sintiendo depresión hay mucho llanto siento mucho llanto mucho dolor hay muchas que tienen una incertidumbre tan grande y no saben lo que está pasando pero en este momento Dios te dice cálmate yo calmaré tus aguas y pondré en aguas seguras tu barca pero cálmate confía en mí ya no temas más ya Dios quiere quitarte ese pecho apretado del temor que sientes ese temblor en tus manos quiere secar los llans en las lágrimas de tus mejillas Dios quiere quitarte esa ansiedad que tienes en el corazón quiere quitarte esos pies fríos esas manos heladas quiere quitarte ese temor de que no tienes empleo ni que tienes dinero porque Dios va a proveer va a pasar un milagro en esta semana quiero que si a alguna de ustedes les sucede ese milagro quiero que lo comenten en los grupos lo comenten en este grupo nos den ese testimonio esta semana va a haber un milagro en alguna de ustedes si en alguna de ustedes ese milagro sucede por favor comentenlo en este grupo den ese testimonio va a haber un milagro no sé si será milagro de provisión si será un milagro de sanación no lo sé pero el Espíritu me pone el Espíritu Santo me pone que aquí va a haber un milagro así que dejen esa ansiedad esa ansiedad que las está torturando descansa en el Señor deja tus cargas en el Señor suelta 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 ese temor Dios quiere que ores con fervor y con confianza y con fe que le pidas lo que tú necesitas pídeselo tal cual lo que necesitas pero en especial pide que seas transformada y que aumentes tu fe que aumentes tu fe Salmo Anote Salmo 116 del 1 al 10 nos dice yo amo al Señor porque le escucha mi voz suplicante porque le inclina a mí su oído lo invocaré toda mi vida los lazos de la muerte me enredaron me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción entonces clamé al Señor te rogo Señor que me salves la vida el Señor es compasivo y justo nuestro Dios es toda ternura el Señor protege a la gente sencilla estaba yo muy débil y Él me salvó ya pues alma mía estar tranquila ya puedes que el Señor ha sido bueno contigo tu Señor me has librado de la muerte has enjugado mis lágrimas me has dejado no me has dejado tropezar por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes aunque digo me encuentro muy afligido sigo creyendo en Dios esto está en Salmo 116 del 1 al 10 anota esto en tu diario de oración cuando sientas ansiedad y miedo ora con este versículo Salmo 116 1 al 10 ora con esta palabra cuando sientas ansiedad cuando sientas miedo cuando sientas esa desesperación de que no sabes lo que va a pasar de que no sabes si Dios está tomando el control ora con esta con esta porción de la palabra la oración es parte integral de la vida de Jesús quien fue 100% Dios y 100% hombre su forma de comunicarse con su padre era muy sencilla sin palabras rebuscadas al grano cuando tú oras como lo haces oras tratando de impresionar a Dios o derramas tu corazón en humildad pues la segunda opción es la mejor aquella en la que reconocemos la grandeza de Dios con sinceridad en la que le damos gracias con el alma hay un tiempo determinado que debe durar la oración pues no la Biblia no menciona la cantidad de tiempo solamente nos dice que debe ser constante así como Jesús recibía fuerzas después de hablar con su padre nosotros también recibiremos de Dios lo que necesitamos por medio de las enseñanzas de Jesús los discípulos y los contemporáneos de él llegaron a conocer al padre celestial pero Jesús sigue hablando por medio de nosotros que somos ahora los encargados de que la gente conozca las buenas nuevas o al menos eso es lo que se espera de nosotros Jesús nos llama también a poner nuestras preocupaciones que nos llenan de disgustias sobre él para que podamos descansar y eso también se hace mediante la oración y la obediencia no tienes nada que perder al hacer esto al contrario de tu vida será mejor vivirás contento y vivirás de inspiración a otros que querrán saber el motivo de tu alegría cuando en el mundo que vivimos dan ganas de llorar oremos y obedezcamos a Dios y tendremos descanso Dios nos da ese descanso Dios nos da esa fortaleza para que esperemos en él para que esperemos de que él está al control de nuestros procesos no tengamos miedo apartémonos de la ansiedad confiemos en él totalmente de lo que no podemos controlar dejemos que él tome control Mateo 11 25 30 noten este versículo en su diario de oración Mateo 11 del 25 al 30 dice en aquel tiempo Jesús dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos se las ha revelado a los que son como niños sí padre porque esa fue tu voluntad tu buena voluntad mi padre me ha entregado todas las cosas nadie conoce al hijo sino al padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo quiera revelarlo vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana utilicen este versículo para orar cuando se sientan cansados y sientan que sus fuerzas ya no dan más utilicen este versículo solo para orar cuando ya sientan que no tienen por qué orar descansen en Jesús dejan que Él tome control de lo que les está pasando porque en sus fuerzas y en su en su prudencia en su propia prudencia en sus propias este manos no pueden alcanzar nada porque no va a haber nada que puedan hacer sino Dios 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 es el único que puede cambiar corazones que puede puede sanar puede sacarnos de cualquier eventualidad de cualquier temor y miedo así que Dios está al control Dios lo está solo tienes que creer en Él realmente Dios quiere el consuelo para tu alma Dios quiere el consuelo para tu vida Dios quiere darte esa paz que sobrepasa todo pero todo entendimiento así que Dios quiere darte un milagro en tu vida Dios te está poniendo un milagro en tus manos solamente queda en ti en que así lo creas en que tengas esa fe tan fuerte que lo recibas necesitamos fe para poder ver con los ojos espirituales los milagros que Dios está haciendo día a día en nuestras vidas porque milagros no es solamente cuando Dios sana lo incurable o Dios levanta los muertos los milagros pueden ser cosas tan diminutas que en tu desesperación y en tu angustia no los puedas ver Dios quiere entregarte un milagro en tus manos pero necesita tu fe para que lo puedas ver así que vamos a comenzar este tiempo de oración dándole gracias al Señor cuántas están listas para orarle al Padre cuántas están listas para entregar ese corazón a nuestro Padre y entregarle nuestras cargas al Señor vamos a comenzar Señor Padre amado te damos gracias Señor porque sabemos que estás aquí en medio de todas nosotras hemos dejado de lado el cansancio el sueño para venir a tu presencia Señor te damos gracias por todas las bendiciones recibidas Señor te damos gracias porque eres bueno porque eres poderoso porque eres nuestro Padre Señor te damos gracias porque nos das amor provisión te damos gracias por todo lo que nos entregas Padre amado estamos estamos aquí rendidas a tus pies humilladas Señor ante ti queremos que limpies nuestros corazones elimines todo rastro de temor de angustia Señor queremos que elimines nuestras manos sudorosas nuestros pies fríos por el temor y el miedo que infunde nuestro proceso Señor quiero que elimines esos corazones duros por la falta de fe Señor ayúdanos a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento a encontrar la paz en medio de esta angustia y esta incertidumbre que estamos pasando por esta pandemia Señor ayúdanos a encontrar consuelo aquellos corazones que han perdido un familiar o un ser querido Señor por esta pandemia ayúdanos a encontrar consuelo y da consuelo a aquellos que han perdido familiares tan cercanos o amistades tan cercanas Señor dale consuelo a esos corazones que no entienden por qué están pasando por estos momentos tan difíciles Señor pero tenemos el consuelo de que aquellos que han partido a tu presencia aunque sea en el último minuto han sido salvos y sabemos que en algún momento llegará nuestra hora para encontrarnos con ellos Señor Padre amado ayúdanos a encontrarte ayúdanos a sentirte queremos sentir el Espíritu Santo sobre nosotras Señor para que nos dé paz tranquilidad para que nos dé confianza y fe para seguir adelante en este momento tan difícil que estamos pasando Señor queremos regocijarnos en ti Señor a pesar de la prueba queremos alabar tu nombre Señor a pesar de la prueba a pesar del sufrimiento porque sabemos que este sufrimiento es momentáneo pero que tu gloria venidera sea grande y poderosa queremos alabarte Señor en medio de este dolor Señor queremos levantar nuestros brazos y nuestros corazones para alabar tu nombre Señor que es tan poderoso para alabar tu nombre Señor en medio del dolor Padre amado Señor porque eres bueno Señor llévate de nosotros la carga llévate de nosotros esta carga que nos lastima esta carga que que nos estanca Señor levántanos Padre amado ahora más que nunca levanta nuestras manos para poder adorarte Señor levanta nuestro espíritu para poder confiar en ti Señor ayúdanos a llegar al perdón aquellos que nos han lastimado Señor ayúdanos a perdonar cada día aquellos que nos han lastimado Señor Padre amado ayúdanos a poder orar por nuestros esposos levántalos Señor ayúdanos a que se caigan todas esas vendas de odio y de resentimiento de sus ojos Señor ayúdanos a que caiga el adulterio las vendas del adulterio Señor Padre queremos salvarlos queremos salvarlos Señor estamos orando por salvación de nuestros esposos Padre Santo vuelve sus ojos de nuevo a tu camino Señor vuelve sus ojos de nuevo a su camino queremos queremos un milagro en nuestras vidas queremos que suceda un milagro queremos que nuestra fe sea lo lo grande y poderosa para poder alcanzar un milagro Señor en nuestras vidas Padre Santo Señor Señor Padre amado hoy pedimos sanidad por aquellos que están enfermos con COVID-19 Señor pedimos sanidad por todos aquellos que están enfermos Señor en hospitales aquellos que están enfermos en sus casas Señor Padre amado aquellos que están enfermos Señor Padre amado sánalos Señor te pedimos sanidad por el mundo entero te pedimos sanidad en Venezuela sanidad en Colombia sanidad en Perú sanidad en Honduras en Nicaragua sanidad en México en Estados Unidos sanidad en España en Italia en China en Corea sanidad en Egipto en Israel en cada una en cada una de las naciones del mundo Señor te pedimos sanidad por el mundo entero Padre Santo Señor haz que retroceda esta enfermedad haz que retroceda esta enfermedad en el nombre poderoso de Jesús Señor te pedimos que cubra las vidas de cada uno de los doctores médicos enfermeras y enfermeros que están dentro de hospitales luchando con esa enfermedad Señor cubre sus vidas no permitas que se enfermen Señor sanalos si están enfermos Señor te pedimos por cada una de sus vidas por cada uno de los médicos doctoras y enfermeras dentro de hospitales alrededor del mundo Señor te pedimos por cada una de las naciones Señor te pedimos por Ecuador y por Guayaquil Señor que retroceda la enfermedad que ya no haya más enfermedad te pedimos para que podamos ser obedientes y no salgamos a las calles a seguir enfermando a más personas Señor ayúdanos a levantar esta nación nuevamente ayúdanos a levantar las naciones Señor del mundo entero Padre amado Señor porque sabemos que después de todo esto vendrá la gloria en tu nombre Señor gloríficate Señor en medio de la enfermedad Señor gloríficate Señor en medio de la muerte Señor Padre amado levántanos Padre como nación levántanos Señor que venga sanidad sobre tu pueblo Señor que haya misericordia y gracia en medio de tu pueblo Padre Santo que está aquí clamándote Señor orando Señor que el ángel de la muerte no ingrese a nuestros hogares Padre Santo que la sangre del cordero cubra cada tinte de nuestra casa Señor para que el ángel de la muerte no entre a nuestros hogares Señor protégenos Señor de la enfermedad que el COVID-19 Padre Santo no entre a nuestros hogares Padre bendito Señor protege a cada una de las amadas que están aquí orando orando por enfermedad orando por sanidad orando por por un milagro Señor que se haga en nuestras vidas Señor pon tu intención ahora orale al Señor orale al Señor para que el te escuche el está aquí en este momento escuchándote Señor estamos escuchando pídele por eso que necesitas en este momento deja deja eso que necesitas Señor pídele al Señor lo que estás necesitando aquellos que están necesitando paz en sus corazones aquellos que están necesitando paz en sus corazones Señor aquellos que que le está necesitando sanidad en su cuerpo aquellos que sienten dolor en alguna parte de su cuerpo pongan su mano en aquella parte que el Señor las va a sanar y les va a quitar dolor las va a sanar de aquel dolor inflamación que tengan en alguna parte de su cuerpo aquellas que sientan dolor en su corazón porque tienen problemas de ansiedad de depresión pongan su mano en su corazón para que Dios las sane y les dé tranquilidad y paz en medio de este dolor y de este temor Padre amado Señor levántanos sánanos guíanos protégenos Señor no dejes que caigamos en tentación ni en miedo Señor ni en pensamientos que nos alejen de tu presencia Padre Santo Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor te lo pedimos Padre te pedimos que vengas a nosotras Señor ven a nosotras Padre Santo que el Espíritu Santo venga y nos sane Señor que el Espíritu Santo caiga sobre nosotras en el nombre poderoso de Jesús Señor estás aquí Señor en medio de nosotras Señor que sea tu presencia derramándote sobre nuestros corazones Señor Padre amado llénanos de tu gracia llénanos Señor y sánanos Padre Santo levántanos ayúdanos a entender el proceso Señor Padre amado ayúdanos a entender lo que está pasando en el mundo Padre sánanos Señor que la enfermedad retroceda en el nombre poderoso de Jesús que el miedo retroceda en el nombre poderoso de Jesús que la ansiedad retroceda en el nombre poderoso de Jesús que el adulterio retroceda en el nombre poderoso de Jesús que la fornicación retroceda en el nombre poderoso de Jesús que la muerte retroceda en el nombre poderoso de Jesús que la enfermedad retroceda en el nombre poderoso de Jesús que el miedo retroceda en el nombre poderoso de Jesús Que los bajas en asesinatos, robos, sicariatos, femicidios retrocedan en el nombre poderoso de Jesús Señor limpia la tierra Señor, restaura la tierra Señor, restaura nuestros corazones Señor Restaura nuestra tierra en el nombre poderoso de Jesús Ayúdanos Padre Amado, ayúdanos Señor, levántanos Señor, guíanos Señor Úngelos Señor con el aceite de tu amor y de tu misericordia Hoy estamos aquí presentando nuestras súplicas ante ti Te amando Señor por cada una de las mujeres que están aquí Por cada uno de los países que están aquí representados Señor Seguimos aquí en tu presencia Padre Alabando tu nombre porque eres grande, poderoso, bueno Porque tu amor es tan grande Señor Porque tu amor es tan grande Padre Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Porque eres bueno, porque nos amas Todo esto Señor te lo pedimos En el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias a cada una de ustedes por estar aquí Son las cuatro de la mañana Y yo sé que se sienten mejor Que se sienten más aliviadas No sé si lo sientan, pero yo lo siento así Yo me siento más aliviada, más ligera, más tranquila Yo sé que después, si es que estás en la madrugada Vas a descansar Vas a poder dormir un poco más tranquila Si estás en la mañana vas a sentir más tranquilidad Vas a sentirte ligera, vas a sentir más paz Yo sé que lo sientes así No sé si tú lo sientas, pero yo siento paz Siento tranquilidad El Señor te está dando paz Está llenando tu corazón de paz, de consuelo Así que pídele al Señor Que siga obrando en ti, en tu corazón, en tu fe Necesitamos más fe Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Así que hay fe Hay fe en nuestro corazón Hay esperanza Hay esperanza Hay convicción de cambio Espéralo así Dios te ama Y siempre está presto a escucharte En todo momento En todo lugar En toda hora Si tienes la necesidad de derramar tu corazón a Él Hazlo en cualquier momento Dios te ama de verdad Un abrazo a cada uno de ustedes Y que la paz del Señor Sea siempre con cada uno Un abrazo gigante y bendiciones Un abrazo gigante y bendiciones